La Intendencia de Montevideo comunicó en su página web que las declaraciones del presidente de CUTSA cuestionando la seguridad del corredor Garzón pueden provocar alarma pública. Por eso la comuna emitió una serie de datos sobre esta parte del plan de movilidad. Preciso, el diseño del nuevo sistema estuvo a cargo de equipos técnicos y profesionales de la Intendencia junto a una consultora española en transporte e infraestructura y otra argentina especialista en transporte. Agregó que el proceso fue seguido por técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo. A su vez informó que actualmente 80 ciudades de 30 países tienen en funcionamiento sistemas de carril separado para el transporte colectivo por los beneficios que enumera. Disminución de los tiempos de viaje, incremento en la velocidad del transporte, mayor cobertura geográfica, menor tiempo de espera en las paradas, mejor accesibilidad a la unidad. Por último, la Intendencia asegura que el sistema incluye aportes a la seguridad vial y que ya solicitó la opinión técnica de la UNASEV al respecto. Hace la precisión de que la totalidad de los semáforos del corredor incorporarán tecnología LED con cuenta regresiva para peatones. Habrá semáforos en la totalidad de los cruces peatonales y además existirá señalización especial en carriles, cruces, fin de calzada y cruces escolares. Gracias. 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 Gracias.